¡Gracias! En el Monumento a la Madre, que está situado entre Villalonjín y Zulivan. Tienes como referencia Insurgentes y la parada del Metrobús Reforma. Tenemos con nosotros a Jaime Duarte, el director de CISNE. Me gustaría que él nos invitara a esta marcha y nos dijera por qué tenemos todos que asistir. Jaime, gracias por estar con nosotros. Invítanos a la marcha y dinos por qué tenemos que estar en esta movilización. Sí, Ceci, amigos. En efecto, la vida humana está en peligro en México. No debemos permitir que la autoridad pública atente contra este gran valor, como tampoco contra la familia y la libertad religiosa. Es necesario levantar la voz, defenderla. Y por ello, es muy importante que todos nos manifestemos este próximo 20 de octubre a las 11 de la mañana en el Monumento a la Madre. Sí, como tú, como yo, como todos, vamos a salir a lo largo de todo el país a participar en esta enorme ola celeste que tiene como propósito defender estos tres valores importantes para nosotros como mexicanos. Queremos un país en paz. No se resuelve el problema con leyes que legalicen el asesinato y la industria de la muerte con el aborto. Por eso voy a salir y quiero invitar a todos a que juntos vayamos con alegría y de manera pacífica a decir sí a la vida y no a la muerte. Ya basta de tanta sangre que corre por todas las calles en México. Es nuestro deber como ciudadanos, como mexicanos y como católicos el defender, pues, la vida, la familia y la libertad religiosa, entre otras. Así que, pues, por allá nos vemos. Primero Dios, ojalá podamos todos salir y, en efecto, manifestarle, pues, al próximo gobierno que no compartimos, pues, estos planes de muerte para todos nosotros. Te esperamos. No faltes.